Ayer se me quedó una imagen grabada después de la crono y no fue tanto la diferencia de tiempo que pudiera marcar Roglic con relación a sus más directos rivales. Apenas hablé de ello, pero creo que es obligado una reflexión al respecto por el desencanto que produjo la victoria de Roglic en la cara de Will Bartha. Muchas veces dejamos en un segundo plano al perdedor. Siempre focalizamos todo en la batalla entre los grandes protagonistas y esos otros héroes anónimos o actores secundarios de la película quedan en un segundo plano, alejados, como si hubieran sido una mera anécdota. Y ayer lo de William Bartha, el corredor americano del equipo del CCC, fue la imagen más dura del desencanto. Un corredor de 24 años, apenas integrado en el campo profesional, que hizo sus primeros pasos en ese portentoso vivero de ciclistas, que es el Hagen Bergman, el equipo de Axel Mers, el equipo americano, que lleva la firma del bufete de patrocinadores, de bufete de abogados norteamericanos y que patrocina al equipo. De ahí han salido, ya lo hemos hablado más de una vez, infinidad de grandes corredores de los que están ahora en el pelotón y grandes protagonistas, ir más lejos, que han sido del Giro d'Italia. Bueno, Bartha no fue uno de los corredores más relevantes, pero es uno de esos casi cien corredores que están sin contrato para la próxima temporada. ¿Os podéis imaginar simplemente la trascendencia que tendría para él haber conseguido el triunfo de etapa ayer, de una tan prestigiosa etapa contra el Roj y ante rivales de tanta enjundia, de tanta alcurnia? Pues imagino que de un lado la satisfacción enorme de conseguir su primera victoria entre los profesionales y de otra, lograrlo ante los grandes, en un escenario tan grandioso como una gran vuelta, en este caso la Vuelta de Ciclista a España. El hombre estuvo allí en la silla eléctrica esperando a que llegara Roglic para confirmar que por solo un segundo el gran dominador, el número uno del ciclismo mundial le arrebataba la victoria. Quedó como una anécdota, porque al final lo que importaba era lo que Roglic le sacaba a Carapaz o a Hugh Carthy la pelea al final por los puestos de privilegio. Pero tuvo que rumiar Bartha a su desencanto, sabiendo además la importancia que tenía no solo su primer triunfo profesional, sino lo que supone de cara a encontrar equipo para la próxima temporada. Me vino a la mente por contra también la reflexión obligada de ver a Primoz Roglic caer en el Tour de Francia. Todo el mundo celebró como se merecía, el éxito increíble, ese final digno de película de un thriller con la victoria de Pogacar. Pero casi nadie reparó en el desencanto que supuso que un corredorazo como Primoz Roglic se quedara ahí cuando menos lo esperaba y él tampoco a las puertas de la victoria más deseada. Roglic a estas alturas no necesita ni la compasión, ni siquiera el elogio y el aplauso. Es el número uno del ciclismo mundial y no lo está demostrando solo esta temporada, también en los dos últimos años venideros. Un corredor que se incorporó muy tarde al campo profesional y que, bueno, ahí está, poniendo en fila de uno a los directos rivales y a punto de sellar su segunda victoria en la Vuelta Ciclista a España, después de habersele escapado por tan poco el Tour de Francia. Esa imagen de los perdedores es una imagen que a mí particularmente me acompaña siempre cuando uno ve la celebración de ese equipo de fútbol, de baloncesto, no importa de qué actividad deportiva que ha conseguido el éxito, el júbilo, la algarabía, apenas reparan ese aspecto terrible que es la cara desencajada de los perdedores y máxime cuando han sido por sorpresa en un momento extremo. Y creo que el deporte les debe mucho a todos esos combatientes, a toda esa gente que es capaz de estar ahí en la pelea y que quedan en un segundo plano muy alejados del foco en la mayoría de las ocasiones, a veces incluso relegados a un doloroso olvido. Bueno, quede como apunte obligado, insisto, porque espero además y deseo fervientemente que William Bartha, un buen corredor sin un pedigrí especial pero un magnífico contralogista, encuentre acomodo lo antes posible en el campo profesional y espero que a pesar de no ganar ese gran rendimiento en la crono de ayer en Éztalo, le sirva como pasaporte y como garantía para encontrarse un hueco en el Vueltaur. Hay que hablar de la etapa de hoy, y en la etapa de hoy tampoco es que haya habido nada relevante de cara a la clasificación general, pero hemos vuelto a disfrutar de un gran ciclismo, el ciclismo que protagonizan esos corredores que están tapados durante casi toda una gran vuelta porque con ellos no va el tema ni de las volatas, ni de las cazas, ni de la montaña, van esas etapas especialmente diseñadas para cazadores, para punchers, hombres que están ahí al acecho esperando su día que suelen marcar habitualmente con una cruz roja en el libro de ruta de cada vuelta. Esos eran Willems, Stibar, el propio Michael Woods, dos de ellos habían ganado ya, como había ganado también Marc Soler. Y Soler volvió a demostrar que es un corredor, un gran corredor, ante quien de repente se abre un interrogante, bueno, no sé si tan de repente. No pudo, y es lo de menos. Lleva mucha paliza en la vuelta, lleva una pelea constante por ayudar también cuando ha sido necesario, por buscar y conseguir aquella magnífica victoria de etapa en Lecumberri en la segunda jornada, y sobre todo por dejarse ver un día así otro también. Ya le pegó al palo el día que ganó David Godí, y ayer simplemente pues no podía. No podía primero porque estaban los grandes cazadores de clásica, los mejores ciclistas del mundo en pruebas de un día, y además que en esto se repara poco gente descansada. No es lo mismo llegar a la decimocuarta etapa de la carrera a 18 minutos del líder en la general, que hacerlo a dos horas, o a dos horas cuarenta, como estaba en Williams y Stíbar. Significa haber recorrido dos mil, dos mil seiscientos kilómetros por ahí, en dos horas más de tiempo que tú. Y eso que no se contabiliza casi nunca, siempre se dice aquello de hay una fuga, el mejor emplazado es, y solo se mira un poco de cara a sus opciones de remontar puestos en la clasificación general o del peligro que pueda suponer para el líder. No. La otra lectura es, ¿quién llega a esta fuga con más energías o con menos energías? ¿Quién ha ahorrado y quién ha gastado una barbaridad? Y Soler estaba a 18 minutos, y Buds a 58, y repito, Wellens y Stíbar a más de dos horas. Eso significa mucho, y generalmente no se tiene en cuenta. Hecho ese apunte, es muy probable que en un tú a tú y en igualdad de condiciones, es decir, con el mismo depósito de gasolina lleno, también Stíbar, Wellens, el propio Buds, puedan superar en ese final a Marc Soler. Pero hecha esa reflexión, insisto, en incidir sobre ese aspecto del futuro de Marc Soler. Soler ganó el Tour del Provenir, Soler ha ganado la París-Niza, tiene buenas clasificaciones en pruebas de pedigrí, en grandes vueltas por etapas, pero posiblemente sea un corredor que se tenga que plantear de repente su futuro. Posiblemente, simplemente lo dejo caer ahí. Es tan buen corredor para pruebas de un día, para buscar victorias de etapa. Tiene tanto fondo, tanto motor, que a veces da pena verle o peleando por hacer algún puesto, o sometido a la exigencia que conlleva eso. Porque este es otro lema del ciclismo también bastante curioso, sobre el que reflexionamos poco, incluso los periodistas también, o los analistas más sesudos. Hay corredores que tienen que ganar una vuelta y están sometidos durante 18 días al estrés y cuando terminan quintos han fracasado, entre comillas. Yo jamás utilizaré esa palabra. Se han visto decepcionados. El ejemplo de Enric Mas. Todos los días ahí, todos los días ahí, todos los días ahí terminas quinto y parece que has fallado. Hay otros corredores que pasan olímpicamente de las vueltas, acuden a ganar su etapa, a veces incluso dos etapas, como ha podido ocurrir hoy con Woods, como ha ocurrido con Wellens, y al final todos son panavianes. Y eso tampoco es justo. Sin quitarle ni un ápice del mérito que tienen a estos grandes corredores, démoseles también a aquellos que están día a día, porque firmar un puesto entre los mejores, incluso entre los diez mejores, tiene muchísimo mérito. Más allá de que sea un éxito o una decepción, depende de la aspiración de cada uno. Y lo que es más cruel depende de la de la aspiración de cada aficionado, que esa es otra. Parece que todos quieren ganar, todos o solo algunos tienen que ganar, pero solo gana uno. Y los demás fracasan, pues no. Los demás no cumplen a lo mejor su expectativa o se quedan un poco por debajo o se quedan por encima, como es el caso de Richard Carapaz y del propio Hugh Carthy. Así acaben segundo y tercero por detrás de Roblich. Bueno, a veces no es que convenga filosofar, sino que hay que aprovechar estas circunstancias para analizar desde otro punto de vista el rendimiento de cada corredor en una prueba. Por eso hago especial incidencia en Mar Soler. Con 26 años todavía puede plantearse seguir mejorando porque lo está haciendo. El año pasado fue noveno en la vuelta, hoy Mercedes a esos tres minutos y pico se ha colocado entre los 15 mejores, pero evidentemente desde que ganó el Tour del Avenir, es un corredor que lleva sobre su espalda la mochila de estás condenado a intentar ganar una gran vuelta, así sea la Vuelta a España o el Giro de Italia. Y no siempre se puede. Es más, casi nunca se puede porque solo gana uno, digamos que de un ramillete de 30 o 40 corredores que están en esas condiciones. Y por eso yo quiero felicitar a Marc Soler porque está haciendo una gran vuelta ciclista a España y porque se debe a un equipo y se debe a un objetivo, que es el de Enric Mas. Si Marc Soler estuviera corriendo como corren en, qué sé yo, 10 o 12 de los equipos que hay en esta vuelta, en el loto sin ir más lejos, pendiente de pillar su etapa y llegar al día siguiente a 40 minutos sin trabajar, posiblemente habría alcanzado otros resultados. Y es, insisto, obligatoria hacer esta reflexión cada vez que analizamos el rendimiento de un ciclista en una gran vuelta. No todo se mide por los resultados, se mide por el trabajo que realizan a lo largo de los 21 días de carrera. En este caso, 18. Por cierto, 18 días y la vuelta llega a Madrid. Vamos, salvo cataclismo, va a conseguir el objetivo que parecía tan difícil cuando comenzó la prueba e incluso cuando estábamos en el ecuador de la prueba y se cernían negros nubarrones con el tema del COVID tras la supresión de la etapa del turmalet. Bueno, por resumir en números, vamos a recordar lo que ha dado de sí esa etapa en la clasificación con la victoria del belga Tim Wellens. El corredor del loto consiguió adelantarse al grupo de los hombres de los seis que quedaron al final de esa fuga en la que perdió contacto Arendtman e incluso el propio Soler. Wellens por delante de Woods, de Stibart y de Van Barren en el mismo tiempo. A 11 segundos se dejó ir Soler ya en los últimos 200 metros. Arendtman a 13 y con 3.11 llegó Perichon, que había sido el séptimo corredor en formar parte de la larga fuga. El grupo, encabezado por Dan Martin, por Gonzalo Serrano, que podría correr en Movistar la próxima temprana a 3.44 también, con Primoz Roblich, en los puestos de privilegio. Fue una carrera en la que se llegó con más de media hora de adelanto. Bueno, con media hora aproximadamente de adelanto. Eran 200 kilómetros. Es fatiga para el cuerpo. Se llevó bien, porque lo explicaba Giucarcio en la meta. Hacía mucho viento a favor y no se iba tan incómodo en el grupo. Pero se fue deprisa, se hicieron 200 kilómetros y el kilometraje se va acumulando en las piernas. Y mañana nos espera otra etapa de las duras y de las exigentes. Pero además larga y con mal tiempo. Repasamos antes cómo está la clasificación general, más que nada para hacer cábalas y especulaciones en torno lo que nos queda. Roblich es líder con 39 segundos sobre Carapaz, 47 sobre Carthi, 1.42 sobre Dan Martín, 3.23 sobre Enric Mas. Sexto es Pouls, a 6.15. Séptimo, Gross Charner, a 7.14. Octavo, Alejandro Valverde, 8.39. Noveno, Alexander Blashoff, 8.48. Décimo, David de la Cruz, 19.23. Marc Soler pasa a ser decimoquinto a 14 minutos y medio. Es decir, no hay variación ante la jornada de mañana. Entramos en un tiempo peligroso. Hay que decirlo, no solo por el recorrido, no solo por la acumulación de kilómetros, sino por el frío. Ayer ya hubo algún síntoma. Hoy se llegó a meta con temperaturas bajas, aunque el líder y otros como Primo Roli llegaron incluso sin manguitos. Pero a pesar de todo, las previsiones meteorológicas hablan incluso de lluvia para la etapa de mañana, que por cierto tenía que haber ido a Portugal. Era una de las previsiones de la carrera, hacer etapa en el turmalete, hacer etapa en Francia, hacer etapa en Portugal. Pero las restricciones del COVID, los problemas añadidos, hicieron cambiar sobre la marcha el recorrido. Y la jornada va a salir de Mos, el pueblo de Óscar Pereiro, el gallego, el Pontevedrés, que ganó una edición del Tour de Francia. Repasamos ese duro y largo kilometraje de mañana. Desde Mos hasta Puebla de Sanabria, en la provincia de Zamora, hay 230 kilómetros sin terreno especialmente quebrado con el ascenso al alto de San Amaro, de tercera categoría, y en el kilómetro 54, y luego encadenados tres puertos de tercera. Territorio también quebrado hasta llegar al alto de Fumaces. Atención a ese tramo final, territorio Comanche, que llega hasta la cumbre del alto de Padornelo, de tercera categoría, pero que son 6 kilómetros 800 metros que llegan después de 210 kilómetros de recorrido. Así que cuidadito, mucho cuidadito con las fugas que mañana puedan llevarse a cabo, porque hoy ha sido Marc Soler, Movistar volverá a intentarlo, no sé si con Alejandro Valverde o con alguno de los hombres fuertes en busca, en principio, de una victoria de etapa, pero luego ya veremos si por ahí queda algún botín. Son dos etapas, la de hoy y la de mañana, de esas de transición incómodas, dadas a la fuga de corredores grandes que han reservado energías, antes de la jornada del viernes. La jornada del viernes ya es bastante más seria, con el alto del Robledo, camino de Ciudad Rodrigo y prólogo o aperitivo de la jornada del sábado en la Cobatilla. Mañana se anuncia lluvia en la parte final, ya no hace bueno, estamos en noviembre y la meteorología puede jugar un factor determinante en el desenlace de la vuelta. La disfrutamos. Gracias. 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 Gracias.